Edgardo Filipe es el vicepresidente de ACIPAN y también secretario de la Federación de Cámaras Empresarias de Energía, de Empresas de Energía del Neugen. Lo tenemos al teléfono. Filipe, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López los saludan. Buen día, Lorena. ¿Cómo te está? Muy bien, Edgardo. Bueno, queríamos un análisis de lo que está ocurriendo y qué es lo que ustedes ven que puede llegar a suceder a partir de estas medidas de restricciones horarias en la circulación que se están analizando y que se podrían anunciar en las próximas horas aquí en Nauquén. Sí, yo voy a tratar de sintetizar porque evidentemente es un tema muy complejo, inclusive sociológico. Bueno, acá, bueno, existe, por un lado, mucha gente que ha abandonado las medidas de prevención que son indispensables para preservar. Digamos que esto no se expanda como se está expandiendo, ¿no? Eso, por un lado, que merecerá un tratamiento especial. Por otro lado, la actividad económica no se puede parar porque, como hemos dicho siempre, no solo, digamos, afecta el nivel de actividad, la paralización de empresas y demás, sino que afecta a todos los otros aspectos, salud, pobreza, indigencia, etcétera, etcétera. Bueno, no hay trabajo, no hay ingreso, no hay producción, no hay riqueza, cada vez la situación es peor. Así que, digamos, no se puede paralizar la actividad económica porque nosotros ya tenemos una situación sumamente delicada y grave. Y habrá que consensuar estas medidas con el sector turismo, lo que se está hablando de, digamos, el toque de queda sanitaria, a los efectos de verificar qué posibilidades hay de armonizar algún tipo de medidas que permita resolver, aunque sea parcialmente los dos problemas, ¿no? O sea, esta es la conclusión. O sea, es sumamente grave la situación sanitaria, es sumamente grave la situación económica que se está recuperando, especialmente lo del turismo. Así que hay que trabajar en ese sentido, es lo que nosotros interpretamos, ¿no? Pero, ¿se ha hablado en algún momento sobre restricciones a las actividades económicas? No, no. Nosotros no hemos tenido conocimiento hasta ahora de que se planteen restricciones a las actividades económicas. Lo único que sí sabemos es, digamos, lo que se ha hecho público después de la reunión del presidente con los gobernadores de, digamos, el toque de queda sanitario, ¿no? Y algunas restricciones de acceso, o mayores controles más que restricciones de acceso, en el transporte aéreo. O sea, ni siquiera la paralización del transporte. Pero esto hay que ponerlo en contexto. Por eso hablo de las restricciones a la actividad económica, porque nosotros, a través de la Cámara Argentina de Comercio, planteamos en el mes de marzo que había que tener en cuenta los dos temas, ¿no? Bueno, lamentablemente nos encontramos ahora, después de muchos meses, con una crisis económica, con el problema de salud, digamos, en una situación complicada, con un comportamiento social que puede ser saturado, puede ser irresponsable, depende de cómo uno se lo quiera catalogar. Pero, concretamente, no tenemos indicadores ni comentarios ni charlas informales respecto a la restricción de las actividades económicas, ¿no? A nivel nacional, inclusive, no se ha planteado eso, ¿no? Por lo menos, lo que yo conozco, yo volví a llegar a estar en Buenos Aires. Bien, bien. Si se decidiera este horario que se está, digamos, dejando trascender desde el propio gobierno, de cero horas a seis de la madrugada, ¿usted cree que afectaría en algo a la actividad económica? Yo creo que no. De cero horas a seis de la mañana creo que no, porque permite la actividad de la gastronomía, ¿no? Que tendrá que tener algún requerimiento especial respecto al ticket, la reserva, o que asegure que, digamos, nuestra clásica viveza criolla no haga de que se invente algo para decir que va a cenar y en realidad va a una de estas fiestas clandestinas, ¿no? O sea, pero evidentemente creo que llegar hasta las cero horas no es ideal para, seguramente, para sobre todo los fines de semana, pero es cuestión de analizar y buscar soluciones. Yo creo que siempre se pueden encontrar soluciones que, de luego, no dan, no son integrales, como, bueno, la prueba es que nosotros estamos desde marzo, en lo que se llama cuarentena, ¿no? Y hemos tenido estas situaciones. Así que esperamos concretamente de que hay que tomar una medida, esto es evidente, el crecimiento es muy significativo de las infecciones, la probable saturación del sistema de salud no existe, pero puede producirse. Así que hay que prever esto y lo que hemos escuchado en general han sido, digamos, medias razonables, o sea, digamos, determinadas circulaciones en horarios donde se reposa, digamos, sin afectar, sin cortar la actividad económica que, repito, es fundamental. Edgardo, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Igualmente, Alejandro, no solo un buen día, esperemos que siga por varios meses. Ojalá, ojalá. Un fuerte abrazo. Adiós. Abrazo, gracias. Chao.